Cuando uno tiene un cargo relevante de toma de decisión importante, de alta visibilidad, uno tiene que optar. Ahora, ¿es legal seguir en ese cargo? Puede ser legal, pero la pregunta es si la ciudadanía lo ve bien. Y esa será una decisión que tendrá que tomar ella. Así entró el gobierno este sábado al debate, luego que Yasna Proboste anunciara su candidatura a la moneda. Debe dejar la presidencia del Senado, ahora que es la banderada de la democracia cristiana. Así lo pidieron al menos desde Chile Vamos, a través de una declaración pública. ¿Es compatible su rol de presidenta del Senado con esta candidatura presidencial? Esta fue una decepción colectiva, comunitaria, y por lo tanto es algo que conversaré con los padres de mi coalición. ¿Pero no está definido, Senado, para entender bien qué significa eso? No, no está definido. Una definición de la que podría haber novedades este martes, según agregó la propia Yasna Proboste en una entrevista este sábado. Una jornada en la que el PPD llevó adelante su Consejo General, donde se analizó el respaldo de la tienda a la candidatura de la socialista Paula Narváez. El partido oficialmente apoya a la ex vocera de Bachelet, pero algunos parlamentarios respaldan a Proboste y exigen libertad de acción. Reiteramos, la mayoría de quienes estuvieron presentes, el apoyo efectuado por el Consejo Nacional a la candidatura de Paula Narváez. Independientemente de que algunos compañeros y compañeras tengan una opinión distinta, lo que no compromete al colectivo. El desembarco de la senadora DC en la carrera presidencial removió el tablero y provocó inmediatas reuniones en la unidad constituyente. Por ahora toma fuerza la idea de una primaria consulta ciudadana para definir entre Paula Narváez, apoyada por el PS, el PPD y Nuevo Trato, Carlos Maldonado del Partido Radical y la ahora carta de la DC Yasna Proboste. Siempre lo dijimos, la decisión tiene que ser democrática y por fin tenemos un acuerdo para realizar primarias ciudadanas. Personalmente hemos impulsado el voto electrónico para promover la más amplia participación. Como la representante del socialismo democrático me siento muy contenta con esta decisión porque nace de las bases de nuestro pueblo y de nuestra candidatura. Un proceso que la unidad constituyente deberá realizar a contrarreloj porque se acaba el tiempo el próximo 23 de agosto. Vence el plazo para la inscripción de las candidaturas para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.